Hola, como me ha presentado Juan Antonio, vengo de la empresa Cognitive Robots y nosotros creamos la empresa en el 2008. Al principio la idea era centrarnos en robótica, en plataformas de robots, también en sistemas de control y cuando empezamos estaba todo muy centrado, por ejemplo, en robótica, en hacer plataformas y la idea era que luego se pudieran utilizar en grupos de investigación o que se pudiera utilizar en eventos y demás. Pero de hecho el problema con que nos encontramos al principio es que la robótica a la hora de utilizarla es bastante complicada si te tienes que meter a desarrollar aplicaciones, hay que mirar mucho, perder mucho tiempo y para desarrollar algo que más o menos tenga un poco de sentido pues cuesta mucho. Y bueno, pues cuando surgió lo del Living Labs también estaba empezando a irse todo lo en la nube, todas las aplicaciones estas en la nube, también empezaba a hablarse de la robótica en la nube. Y bueno, pues la idea del proyecto en el Living Labs era desarrollar unas plataformas, aunque pongan de telepresencia, no tienen por qué ser solamente de telepresencia, también pueden ser de otros tipos autónomas que se puedan mover, de vigilancia, ¿vale? con la idea de que poder hacer aplicaciones con ellas sea relativamente sencillo, entre comillas, pero relativamente sencillo y no tengamos que preocuparnos de cómo está hecho el robot por dentro y cómo funciona. Entonces la idea es que el robot internamente pues tiene su funcionalidad, ¿vale? pero ofrece un servicio al exterior y podemos hacer aplicaciones como si fueran aplicaciones web o para móvil, es decir, utilizando Javascript, PHP, Python, lo que queramos. ¿Vale? Entonces al final se traduce en que para hacer aplicaciones para el robot vamos a hacer aplicaciones web. ¿Y qué tenemos, necesitamos saber del robot? Pues los servicios que nos ofrece. En este caso los servicios, no sé si habéis programado o habéis hecho algo con aplicaciones web, pues ofrece un web socket para datos que sean necesariamente que sean en tiempo real y también ofrece una API REST. Entonces tenemos muy bien definidos qué servicios nos ofrece el robot y con ellos pues podemos hacer la aplicación con las herramientas que nosotros queramos. ¿Vale? ¿Qué servicios puede ofrecer el robot? Pues ofrece los servicios de los motores para moverlos, las cámaras que lleva, los sensores que lleva y también pues que le podemos enviar comandos de movimiento y demás. Pero ya no tenemos que saber exactamente cómo está definido el robot dentro, sino simplemente los servicios que ofrece. Además también pensamos en que fuera un poquito pues más, que no tuviéramos que estar desarrollando robots diferentes y si os fijáis, la base, que es lo de abajo lo que está en rojo y lo que es la carcasa de arriba, se separan. ¿Vale? Y la carcasa arriba podemos poner lo que queramos. Pues la base es totalmente autónoma y lo de arriba pues podemos ponerle para la aplicación que sea, la podemos cambiar y poner lo que queramos. ¿Vale? Si es intercambiable y podemos hacerlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a ver, esperemos que no pase nada, voy a hacer una pequeña demo muy sencilla, ¿vale? Que simplemente lo que voy a hacer es una aplicación web que con un navegador, por ejemplo, pues podemos acceder y simplemente vemos lo que está viendo la cámara que lleva y lo podremos mover. ¿Vale? Una especie de telepresencia sencillito. ¿Vale? A partir de ahí nosotros podemos complicarlo y hacerlo todo lo compleja que queramos. Entonces vamos a ver si... Mientras os contamos, aprovechando que Cognitive Robots es empresa spin-off de la universidad y es empresa parque, habían dos temas que sí que pensábamos que podían ser interesantes de cara a Spitec y uno de ellos es tener una persona abajo en recepción, porque bueno, nuestro presupuesto da lo que da para tener un conserje y pensamos, oye, mejor tenemos un robot y él mismo en el momento que llegas le puedes preguntar y de hecho te lleva hasta el despacho que tú necesites, ¿no? Nos ha faltado el tema del tiempo, porque el ascensor fue creado antes que el robot, con lo cual no tiene wifi, así que no puede subir el ascensor. Pero bueno, eso es un pequeño detalle que lo dejo ahí para futuribles, ¿no? Y la segunda, y entonces nos servirá un poco pues como cámara incluso de apoyo al equipo de vigilancia de seguridad de la universidad que se puede conectar al robot a través de un canal específico y que solo puede entrar seguridad, entonces puede hacer que el robot pase por el edificio y pueda hacer de vigilancia, ¿no? Bueno, esta es una aplicación muy sencilla, ¿vale? Está hecha en Javascript, ¿vale? Utilizando los servicios del robot y eso es la cámara que se supone que está mirando, si os movéis por ahí, ¿vale? Que es lo que está viendo el robot y esto es un simple joystick, ¿vale? Lo he hecho por hacer, pero aquí podemos hacerlo como queramos. Básicamente lo activo. Y podemos ir moviendo el robot como queramos. Es una aplicación muy sencilla y como os digo, lo que estoy haciendo es utilizar los servicios que me está ofreciendo el robot. Pero estamos pasando de meternos en problemas con desarrollos del robot a hacer aplicaciones en Javascript. La idea es con esto, que es la idea de Living Labs, es que se puede involucrar la mayor gente posible. O sea, realmente lo que vamos a hacer, tener en cuenta que esto es como si fueran aplicaciones de un móvil. ¿Por qué han surgido y han tenido de autoaje los smartphones? Pues por la posibilidad de hacer aplicaciones muy sencillas y las miles y miles de aplicaciones que tenemos. Pues esto es una idea parecida. Es que dejemos de ver a los robots como algo ininteligible y que pasemos a tratarlos, pues que podamos hacer aplicaciones y de esta forma crear como una especie de entorno y de ecosistema donde podamos crear aplicaciones que además se ayuden unas a otras y poder ir haciendo cada vez cosas más complejas. Porque realmente esto que veis aquí realmente son dos módulos Javascript. Bueno, son diferentes. Y los podemos reutilizar en otra aplicación. Entonces, hacer por módulos aplicaciones más complejas pues es bastante sencillo. Y como está hecho en Javascript con lo que ahora se llama el diseño responsable de web y tal, pues en los móviles también nos tiene que funcionar. Yo lo que tengo puesto aquí es otra aplicación que está funcionando a la vez, que se está conectando al robot, pero lo único que hace es ver la cámara. No tiene el control. No sé si se ve el movimiento. Esto simplemente se está conectando con un navegador al robot también y viendo lo que está viendo la cámara. Cuando tiene que las posibilidades son las que tenemos. O sea, podemos hacer aplicaciones o no complejas que a las que podamos llegar. Vale, además, este proyecto han sido dos robots. Uno de este estilo, es decir, vigilancia, lleva sus radares y lleva su sonar y tal. Y otro dedicado a un tema de telepresencia que es conectarlo precisamente a una sala de reuniones y permitir que tú desde fuera te conectes al robot y puedas controlar, pues mirar al personal que hay en la sala y hablar a través de la pantalla con un módulo también que es HTML5. Vale, pues bueno, esta es la idea. Yo os digo, esta aplicación para esto la he hecho en un momento. No es nada complicada. Y la idea es esa. La idea de este Living Lab es la participación. Aquí sí que creemos que es muy importante porque a la hora de hacer las aplicaciones, cuanta más gente, pues mucho mejor, porque hay muchos puntos de vista. Se pueden ver la infinidad de aplicaciones que se pueden desarrollar y sobre todo que unas a otras se puedan ayudar esas aplicaciones para hacer cosas mucho más complejas. Entonces, bueno, desde aquí, desde el proyecto Living Lab, os pedimos que si estáis interesados, pues nada, la podéis contactar con nosotros y poder, pues, si os gusta, pues poder ver cómo desarrollar aplicaciones para las plataformas. Si tenéis alguna pregunta. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ah, sí. Bueno, si veis aquí, antes no lo he comentado en el tema del proyecto de irrigación de Chop Física, pero, bueno, todos los proyectos no solo tienen una perspectiva del proyecto, es decir, por ejemplo, no solo riego, sino también hay electrónica y comunicaciones. En este caso, en el robot, hay electrónica y diseño, pero al fin y al cabo, esto es un diseño inicial que se hizo, pero eso no quiere decir que a lo mejor la gente de diseño industrial, oye, pues podríamos conceptualizar con la misma inteligencia del cerebro del robot, darle otra carcasa, otro diseño, mucho más simpático, bueno, esto se parece un poco a Ghost, ¿no? A Casper era, El Casper está al menos, sí, y entonces, hay muchísimas posibilidades, y ahí hay mecánica, hay electrónica y, por supuesto, también hay comunicaciones, entonces, y luego hay programación, por supuesto, que es lo que le puede dar valor también a que se puedan desarrollar modelos, módulos adicionales para poderlo trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.